A Owen le damos el aplauso y también a Omar de los Charros, por favor, que nos vinieron a visitar. Acá de pasada, ¿no? Promocionando todo. Qué bien que te está yendo Owen de las redes. Gracias. Todo. Sí, un saludo a toda la gente de Viva la Vida, que bueno. Sí. Sí, feliz. El público, el público también. Omar, y vos también, con muchas fechas. Con muchas fechas, gracias a Dios. Gira Bolivia, Paraguay, Uruguay y ahora nos vamos a Chile también. Así que, un saludo a toda la gente. Acá vamos a presentar el nuevo feat, promocionando de los Charros. Qué bueno. Con Owen, la voz del perreo, amigo. Bueno, bien. ¿Cómo ustedes así empezaron a trabajar juntos ahora? Porque se fusionan bastante bien. Ah, nos conocimos en el cumpleaños de Matías Salé. Que canté yo y cantó él, es verdad. El cumpleaños de Matías Salé. Le mandamos un besote. Y ahí pegaron onda y dijeron, bueno, hicimos este clásico. Exactamente. Bueno, vos sos cantautor, sos músico. Todo. Todo. Creo. Sí, no, no, no. Todo lo que... Créetela. Que te está yendo bien. Y a los Charros también un clásico de siempre. Gracias a Dios. Que no puede faltar en aquellas fiestas y demás. Y ahora estamos homogenizando. Owen, la voz del perreo y los Charros. Así que esto se va a dar a hablar, mis amigos. Es como dice mi amiga Cati. Cati, vení, 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 Cati. Venga, Cati, venga. Ay, si hay baile, yo entro. Claro, como dice Cati. Esto recién empieza, ¿no? Obvio, esto recién empieza. O sea, termina. No, por favor, lo tenemos que escuchar. Bueno, fechas, ¿las tenés para darlas? Sí, el sábado nos vamos a Uruguay y de Uruguay el lunes estamos volando para Chile y así continuamos nuevamente en Buenos Aires. Owen, vos estuviste hace poco también en Movistar Arena. Sí, estuve muy sin Yandel cerrando ahí el show de ellos, que estuvo muy bueno. Y bueno, este viernes estoy en San Martín. El otro día de la primavera tenemos Tecnópolis, que también estamos con él. Estamos juntos en Tecnópolis. Y después de 28, Teatro de Voto, eso este mes. Perfecto, me encanta, ¿eh? Así que los tenemos con nosotros, nos damos el lujo y así nos vamos a despedir, ¿no? Nos vamos hasta mañana viernes. Claro, sí. Mañana, por suerte, viernes. Ya se acerca la primavera dentro de muy poquito. Ya se sienta en el clima. Sí, sí. Por eso llegamos poniendo ritmo. Nos van a hacer un clásico, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Amores como amuestro, reguetón. Sí. Saludos para ahí, José Choro. Saludos. Saludos a los que se hace ante la empresa de Choro Producciones, al público charrero, a la banda de Owen, a todos sus seguidores y disfruten. Ahí está. Muchas gracias por venir y mucho éxito también. Gracias a ustedes, mis amigos. Mañana los esperamos a las 9 de la mañana y quedate ahora sí con Lago de la Ciudad, segunda edición. Hasta mañana. Chau, chau. Y este tema, como siempre, seguirá adaptado a nuestro estilo y se lo queremos dedicar para el Choro, de parte de los charros. ¡Choro! En combinación con hoy. Amores como nuestros que hagan ya muy pocos, del cielo que hay estrellas sin oír deseos, es hojar una rosa y es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo expresión de un verso, un amor como el nuestro no debe morir jamás. Amar es algo clásico, contigo me voy en un viaje galáctico, te regalo flores y te escribo cartas, mami soy tu último romántico. Baby, tú eres todo lo que necesito, por favor ven que deselere que yo respiro, muévete la centella que en cada una de ellas para ti, mi amorcito, hay un besito. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso, solo expresión de un verso, un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado, escárselo en completo, un amor como el nuestro no debe morir jamás. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife, sumate un buen día.